Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tengo el honor y el placer de presentar a la última ponente de todo este ciclo de ponencias y de conferencias. Y bueno, es nada más y nada menos que Cecilia Nicama, la misma persona que empezó con todo este proyecto de Sons of Hope. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ella es abogada internacional en derechos humanos con estudios de posgrado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Lleva trabajando desde 2015 como oficial de protección infantil en la Secretaría de Naciones Unidas. También ha trabajado en protección infantil en UNICEF, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido coordinadora regional de gobernanza de derechos infantiles en Save the Children en Suecia. Jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Antina de Juristas. Es decir, tiene una formación y una trayectoria profesional tremenda. Sin embargo, es también profesora de yoga y esta es otra parte de Cecilia y nos va a dar esta charla más desde ese punto más personal, más que quizás desde la parte profesional. Ella va a hablar sobre amor, incertidumbre y esperanza en tiempos del COVID. Es profesora de yoga, como decía, de yoga concretamente del estilo Vinyasa. Y bueno, ahora ya pues casi que no voy a hablar mucho más, voy a dejaros con Cecilia y espero que disfrutemos todos de sus palabras que seguro que son enriquecedoras y aportan mucho. Nada, Cecilia, todo tuyo y gracias. Gracias por estar aquí y compartir. Muchísimas gracias, Rafa. Rafa, por tus lindas palabras sobre mí. La verdad que la aprecio, el cariño y la admiración es mutua. Nunca voy a olvidar cuando nos conocimos contigo, con Olga, una amistad extraordinaria. También desea, bueno, buenas tardes a todas, a todas. Quiero agradecer a los organizadores de Canciones para la Esperanza. Creo que estas dos semanas han sido semanas de mucha re-energización, mucha inspiración, escuchando a tantos oradores de tantas disciplinas diversas que creo que han nutrido a los participantes con sus palabras, sus experiencias, especialmente en este momento de que vivimos de una nueva normalidad, con desafíos que no habíamos anticipado o quizás no podíamos haber imaginado antes. Una acotación que estuve discutiendo anoche con Cris es que mis reflexiones de esta mañana van a ser en torno a la palabra gratitud. Y quería un poco plantearlo de ese lado porque basada en mi experiencia como estudiante de yoga, y creo que antes que ser una instructora me considero una estudiante eterna del yoga y de la práctica y la filosofía del yoga, pensé en el tema de la gratitud, especialmente ahora, porque muchas veces con esta nueva situación pensamos en los desafíos y en las cosas difíciles que nos presenta esta nueva realidad, pero no dejamos un poco de lado aquello que es casi ordinario, aquello que es evidente en nuestras vidas. Y creo que si valoramos o giramos un poco la mirada a esas cosas, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchísimo que agradecer. Y permítanme iniciar esta reflexión compartiendo un poema, uno de mis poemas favoritos, que se llama La Casa de Huespedes, cuyo autor es Rumi Omez Lana, como lo llaman en Turquía, y déjenme leerles este poema. Dice así, Esto de ser humano es como administrar una casa de huéspedes. Cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una maldad, alguna felicidad momentánea, que llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y acéptalos a todos ellos. Incluso si son un grupo penoso que desvalija completamente tu casa. Trata a cada huésped honorablemente, pues podría estar haciendo espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, lo avergonzante, lo malvado. Recibelos en tu puerta, sonriendo, e invítalos a entrar. Agradece a todos los que vengan, pues se puede decir de ellos que han sido enviados como guías del más allá. Y yo creo que este poema lo elegí porque de alguna manera representa la completa experiencia de la vida humana. Y con sus alegrías y con sus tristezas, ¿no? Y en este momento en el que tenemos un nuevo huésped, que quizás, que es la pandemia del coronavirus, COVID-19, como lo denominan en inglés, un poco poner esto en perspectiva de la vida humana. Es un proceso en el que el poema que acabo de compartirles nos dice que tanto la oscuridad como la luz son igualmente importantes. Tanto las situaciones de normalidad o de nueva normalidad son igualmente importantes para nuestro crecimiento personal. Pero a la vez nos dice que la experiencia de la vida humana no es sencilla, porque no es lineal, es cíclica. Es como lo que sucede en el paso del día, de la noche al día, ¿no? Y entender eso nos requiere un sentido de gratitud, de entender, de aceptación por lo que sucede en nuestras vidas. Y la gratitud no viene sola. La gratitud requiere un sentido de gracia o encanto. Y coincidentemente, ambas palabras, tanto gracia o gratitud, tienen un origen común en el latín, que es el término gratus, que significa agradable o gracias, ¿no? Y cuando estamos en un estado profundo de gratitud, encontramos fácilmente un estado de gracia o un estado de alegría. La gratitud trae felicidad y abre nuestro corazón al amor y a la compasión. Pero ustedes me pueden decir, bueno, Cecilia, pero esta situación es realmente conmocionante. Nos conmociona en el nivel individual, en el nivel colectivo. A veces es difícil mirar, ¿y dónde está la luz o por qué tengo que agradecer? Pero entonces miremos las cosas sencillas o evidentes que tenemos que se hacen ordinarias. El hecho de tener el tiempo para estar en estas charlas, el hecho de respirar, el hecho de tener a seres amados cerca de nosotros. Pero incluso las cosas del cotidiano, ¿no? El poder sentarse en una mesa o el tener un techo donde vivir, una cama donde acostarse. Todas esas cosas que son parte de nuestro cotidiano, que tenemos que valorarlas y agradecerlas. Y mirar lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos. Y en el yoga o en la filosofía del yoga, esto se relaciona con lo que se denomina Isvara Pranidama. O que significa o que se puede traducir como vivir en gracia. O vivir con un sentido de gracia o de gratitud. Y eso nos lleva a entender que el yoga no es simplemente hacer algo, sino que es convertirse en alguien. Y es convertirse en ti mismo. Pero convertirse en ti mismo con un sentido de gratitud, un sentido de alegría, un sentido de felicidad. Y en la práctica del yoga, en la práctica física, esto se refleja en numerosas asanas o posturas que se hacen en el yoga. Como por ejemplo el saludo al sol, o el colocar las manos, las palmas de las manos hacia arriba, o el niño boca abajo. O posiciones que abren el corazón, como la posición de la rueda, etc. Pero uno de los libros que es como la Biblia del yoga, o el Corán del yoga, o el Torah, como lo quieran llamar. Es los yoga sutras de Patanjali, que es la esencia de donde viene todo el conocimiento y la filosofía del yoga. Y en el libro segundo, en el sutra número 42, Patanjali dice algo como esto. Y una traducción libre es, Teniendo un estado de satisfacción, de agradecimiento por las cosas que tenemos, alcanzamos la alegría suprema. Y es ahí donde podemos entender que cultivando la gratitud, podemos interiorizar, incorporar en nuestras vidas una de las prácticas más dulces del Dharma de la vida. Que es este sentido de valorar lo que se tiene, de agradecer por lo que uno ya tiene. Y eso nos trae un sentido de felicidad y alegría. Hay una historia antigua del sufismo, que también quiero compartir con ustedes, que decía, que dice de esta forma, ¿no? Es un hombre que tiene un hijo, y el hijo un día encuentra un caballo hermoso, un caballo lleno de energía. Llega, vuelve al pueblo y la gente en el pueblo dice, ¡Wow! ¡Qué afortunado eres! ¡Qué afortunado eres! ¡Tu hijo ha encontrado este caballo! Y el hombre responde y dice, ¡Bueno, sí, ya veremos! Pasa un tiempo, el hijo cabal del caballo, cae del caballo y se rompe una pierna. La gente en el pueblo le comenta a este hombre, ¡Bueno, qué desafortunado eres! Porque este caballo ha sido amaldecido, tu hijo se rompió la pierna. Y el hombre, con mucha calma y serenidad, responde, ¡Bueno, sí, ya veremos qué pasa! Pasa otro tiempo, y el pueblo es arrasado por una invasión militar, que lleva a todos los jóvenes, recluta a todos los jóvenes en ese pueblo. Pero al hijo de este hombre no lo reclutan porque tenía la pierna rota. Y nuevamente la gente viene y comenta, ¡Bueno, qué afortunado eres! Ahora es desafortunado porque tu hijo se ha quedado contigo. Y el hombre nuevamente con esta serenidad y calma responde, ¡Sí, veremos! Lo que la historia refleja es un sentido de lo que en inglés se llama contentment o estado de satisfacción, de aceptación por las cosas que suceden, que pueden haber sido buenas, que pueden haber sido no tan agradables, pero en ese estado de aceptación, de valoración, de agradecimiento por lo que existe en el momento presente, uno puede encontrar la serenidad y la calma y la alegría para vivir la vida, ¿no? Y hay una historia que también está relacionada con esto y creo que pensé en compartirla porque viene del hinduismo y es la historia del Vara Vajrasana, que es uno de los sabios y es una de las posiciones que se hace en yoga. Es una posición muy linda, tiene mucha gracia porque es como la posición del medio lotus y el rotar hacia un lado es muy bonito, parece como una sirena. Y en la historia de este sabio dice que el sabio se dedicó a meditar, a aprender, estudió todo lo posible, pero llegaba al final de su vida y volvía a reencarnarse. Ustedes saben que la filosofía del hinduismo no se reencarna cuantas veces sea necesario hasta que haya podido resolver su karma y poder alcanzar ese estado de enlightenment. Pasaron tres vidas y se reencarnó. En la cuarta vida habla con Shiva y Shiva le dice, pero Shiva, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y Shiva le dice que mire en su interior y mire lo que realmente él tiene, ¿no? Y lo que él ya tenía era más que suficiente, no era necesario estar persiguiendo mayores y mayores cosas, o mayor y mayor conocimiento, sino que era necesario que sintiese un sentido de satisfacción por lo que ya sabía y de compartirlo con los otros. Y cuando él pudo entender esto, ya no se reencarnó más, pero le tomó cuatro vidas para poder entender ese estado, llegar a ese estado de contenta, no satisfacción con lo que ya tenía y poder compartirlo. Y ese es el estado de gracia o encanto, de gratitud o agradecimiento por lo que tenemos que quiero compartir con ustedes. Y creo que de estas historias que vienen del sufismo, del hinduismo, es donde tanto el sufismo o el cristianismo místico se encuentran con lo que hoy día llamamos mindfulness. ¿Y por qué lo quiero conectar con el mindfulness? Porque la gratitud es una de las formas más poderosas del mindfulness. Y el mindfulness, mindfulness nos enseña precisamente a dar la bienvenida a todas las emociones que podamos sentir sin rechazarlas, sin juzgarlas, sin identificarnos con ellas, pero de aceptarlas en un estado de pausa, de calma. Y de esta forma, la gratitud nos puede ayudar a mejorar nuestro estado de salud física y mental. El mindfulness, para quienes no están familiarizados con esta técnica, significa prestar atención de manera intencional al momento presente. Y nos enseña a tomar distancia de los pensamientos, de las preocupaciones, de todas las tribulaciones, los rumores que podamos sentir en nuestra mente, a no dejarnos arrastrar por nuestras emociones, a aceptarlas. Porque si no las aceptamos, las vamos a almacenar en algún lugar de nuestra mente, de nuestro cuerpo, luego surgen las enfermedades, etc. Y es normal tener emociones que sean negativas, que nos causen placer, o que nos causen una sensación de disconformidad, o de una sensación no agradable. Es normal sentirlas. Aceptalas a todas. En el budismo es la misma filosofía. O sea, acepta las emociones, no las rechaces, no te identifiques con ellas. Obsérvalas. Porque de otro modo las acumulas, y de otro modo tienen un efecto negativo en tu ser, en tu mente, en tu cuerpo. Y una de las técnicas del mindfulness, precisamente, es la meditación. Y aquí es donde mi charla se conecta con la charla que tuve el honor de poder compartir con ustedes hace más de una semana, que es la meditación. La meditación y el yoga son parte de mi vida. Y la meditación es una técnica que nos ayuda realmente a reducir la acumulación de emociones negativas. Y sobre todo, muy importante, en una situación como la de ahora, en una situación donde hay mucha incertidumbre, en una situación donde hay mucho desafío, o mucha zozobra, muchas interrogantes sobre qué va a pasar después, cómo voy a resolver mi situación, ya sea de empleo, la situación de cómo voy a poder proveer a mi familia, cómo voy a reinventarme luego de este aislamiento, de que esté situación de lockdown, o de confinamiento forzado, paz. Y la meditación, y tanto sobre la meditación y sobre la gratitud, ya existen estudios que muestran los efectos positivos de ambas prácticas. Y ambas están interrelacionadas, porque es a través de la meditación que uno logra conectarse con el poder del silencio y el poder del vacío. Este poder de silencio vacío que podemos alcanzar con una práctica de meditación en nuestras mentes, desconectarnos de todo. El sentir que uno no es nada, pero a la vez es todo, se logra a través de la meditación. Y quisiera aquí compartirle un par de ejemplos. Sobre la gratitud, por ejemplo, existen estudios que muestran cómo vivir con un sentido de agradecimiento, de valoración por lo que uno tiene, trae alegría y felicidad. Hay una publicación, una de las publicaciones que estuve revisando antes de, para prepararme para estas reflexiones, se hizo por la Asociación Americana de Psicología, en la revista sobre espiritualidad, en la práctica clínica, en la cual se estudió por ocho semanas a personas que tenían enfermedades del corazón. Y se les pidió que hicieran un diario y que escribiesen diario cada día una lista de cosas por las cuales estaban agradecidos. Al término de las ocho semanas se hizo una evaluación, y eso lo cuento en resumen, en el que se observó que habían mejorado no solo el patrón del sistema cardíaco, pero sino también que estos pacientes tendrían un mejor ánimo, un ánimo más positivo, que tenían mejor, que tenían menos fatiga. Y así hay estudios que se han hecho sobre cómo la gratitud, vivir con un sentido de gratitud, valoración, de empatía, de compasión, puede mejorar las relaciones interpersonales, ya sea a todo nivel, la relación con los hijos, la relación con la pareja, la relación con el otro, con el ser humano en general. Sobre la meditación, también existen estudios desde la neurociencia que prueban que la meditación ayuda a relajar esta red de pensamiento que existen en la mente, que constantemente está activa, y que constantemente está como, no sé si ponerlo en ese término, rumiando pensamientos, a veces, muchas veces son negativos, ¿no? Y muchas veces cuando no tenemos ese estado de calma interior, de conexión interior, pues los asumimos como la realidad, cuando lo cierto es que son historias o pensamientos que están en la mente, y cuando si pudiésemos usar técnicas como el mindfulness o la meditación, podríamos observarlas, aceptarlas, no juzgarlas, y tomar esa pausa que nos permita trascender, navegar con esas emociones, en lugar de rechazarlas, acumularlas, guardarlas, pensando que de esa forma se va a solucionar la situación y nuestra vida será mejor cuando no es así, cuando es todo lo contrario. La meditación para los niños, especialmente ya que estamos hablando en un entorno de educación, existen muchas experiencias, existen ya varias experiencias valiosas que prueban que el promover la meditación en el sistema educativo como parte de la currícula escolar tiene efectos altamente positivos, no solo para niños con hiperactividad, niños con autismo, sino para todos los niños en general. La meditación crea un sentido de calma, un sentido de paz interior, te ayuda a reaccionar frente a las situaciones de la vida, y frente a las emociones de una manera mucho más serena, mucho más reflexiva. Es como, de alguna manera, todas estas técnicas de atención y meditación, al ser integradas poco a poco en la vida, al ritmo de cada uno, y según las posibilidades de cada uno, ayudan a crear un estado de, una serie de beneficios en la vida, en la vida cotidiana y en el mundo interior. Por ejemplo, aumenta la concentración, reduce los estados de depresión, ayuda a incrementar la creatividad. Imagínense lo lindo que sería el poder tener como parte de la currícula técnicas de mindfulness, técnicas de meditación, técnicas de yoga, o quizás otras muchas que no las estoy mencionando ahora. Yo sé que tanto Rafa como Olga practican la biodanza, y estoy muy ansiosa de poder aprender, pero el Reiki, el Taiichi, la música, los deportes, etc. Lo importante es encontrar una técnica que permita a la persona conectarse consigo misma, que permita alcanzar este estado de satisfacción por lo que uno ya tiene, por lo que uno es. En lugar de estar constantemente viviendo en una situación de vacío, de que necesito esto o lo otro, para estar bien, cuando no es así. Cuando uno utiliza ese tipo de técnicas, puede encontrar ese estado de serenidad, o de satisfacción y de gratitud, que son tan importantes en la vida para poder vivir plenamente cada momento presente, sea que el momento sea agradable o no lo sea, pero teniendo la confianza de que esos momentos tienen un término, porque la vida es cíclica, todo es cíclico, nada es perfecto. Entonces, entendiendo eso, con esa aceptación, poder vivir o transcurrir en nuestras vidas de una manera más plena, con más alegría y más satisfacción. Bueno, ¿cómo alcanzar o cómo promover esas técnicas? Creo que justo ahora cuando hablamos de un estado de pandemia, un estado de crisis global, y si vamos al tema educativo, les pedimos a los países, a los gobiernos que inviertan en todo el sistema de protección para la niñez, en la educación, no solo en la educación en línea, pero ¿cómo hacer que esta educación cree este estado de satisfacción? Ese tipo de técnicas no requieren demasiada inversión, son tener un grupo de especialistas que puedan promover, que puedan entrenar a los profesores, a poder promoverlas e integrarlas en la currícula, empezando con tiempos muy cortos, creo que son alternativas válidas, no significa invertir tanto presupuesto, pero sí tener acceso a ese tipo de técnicas en estos momentos tan complejos, sería sumamente valioso, no solo en el sistema educativo, sino para todas las personas en general, no solo para los niños, imagínense transformar la vida de los niños desde una edad muy temprana, con ese tipo de técnicas, el poder conectarse consigo mismos, el poder tener ese estado de alegría, de serenidad cuando reaccionan frente a las circunstancias externas, que finalmente tenemos que entender que a veces las circunstancias externas no las podemos cambiar, no está dentro de nuestras posibilidades cambiarlas, pero lo que sí podemos cambiar está dentro de nosotros, y esa actitud, esa capacidad de reaccionar de manera diferente a lo que sucede, lo podemos lograr si incorporamos en nuestras vidas técnicas como el mindfulness, la meditación, el yoga, u otras que nos puedan ayudar a vivir con un sentido de gratitud. ¿Qué hacer ahora? Algunas cosas prácticas que podemos hacer. Meditación puede ser de diferentes tipos, la meditación en silencio, la meditación guiada, la meditación con los ojos abiertos, focalizando la mirada en algún objeto, como lo hacen los budistas, por ejemplo, la meditación usando las bolas tibetanas que crean sonido, y el sonido es una forma de meditación, el movimiento, el yoga puede ser una forma de meditación, el movimiento, un poco a la creatividad, lo dejo un poco a la creatividad, pero incluso teniendo un diario, donde uno cada día, en el momento que encuentra más oportuno, puede hacer una pequeña lista de las cosas por las que estás agradecido en tu vida, esto es una forma de meditación reflexiva, incluso incluyendo las cosas muy básicas, tengo este televisor, o tengo esta computadora que me permite conectarme con el mundo, tengo internet, incluyendo las cosas muy básicas, así como las cosas mucho más extraordinarias en nuestra vida, que se conectan con nuestro corazón. Yo quisiera invitarlos a todos a poder reflexionar hoy día, antes de irse a dormir, sobre cinco cosas mínimo por las cuales están agradecidos, e invitarlos a explorar un poquito sobre qué práctica en su vida, qué técnica puede incorporar a su vida para que a pesar de que estén en una situación que no parezca sencilla, porque para nadie lo es, el vivir confinados en nuestros casos no es la situación ideal, pero encontrar, creo que encontrar esas otras opciones que puedan traer alegría y que puedan ayudar a conectarnos y sentirse estado de gracia por lo que ya tenemos en lugar de estar preocupados o dejar que nuestra mente sea controlada por aquello que no tenemos y que quizás parece una montaña de dificultad poder satisfacerlo. Entonces los invito a reflexionar sobre eso. Quisiera dejarlos con estas reflexiones y me quedo muy abierta y agradecida por habernos, por haberse sumado a esta charla hoy día y abierta a escuchar de sus reflexiones y preguntas. Gracias y bueno, te paso la palabra, Rafa. Bien, muchas gracias Cecilia, muy interesante. Todo lo que comentas es muy inspirador también y la verdad es que está cargado de verdad. O sea, realmente yo mismo he experimentado algo parecido cuando, efectivamente cuando hago biodanza, cuando tengo estos momentos de conexión conmigo mismo, cuando escribo cosas relacionadas con lo que realmente tengo e incluso me doy cuenta de lo mucho que me sobra, ¿no? O sea, con lo poco que necesito para vivir y ser carís, ¿no? Entonces, bueno, he visto, claro, de todas las técnicas que mencionas, claro, tú eres profesora de yoga. ¿Se puede mencionar el yoga como para una buena causa? Realmente. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por mencionarlo, Rafa. Creo que en este momento, y creo que está vinculado con la gratitud, ser consciente de todo lo que uno tiene, ¿no? Y como le pasó a este sabio, el Vaharabha Vajasana, ser consciente de lo que tienes y compártelo. Y creo que no hay mejor momento que este para ser solidarios. Y estuve pensando, y para recrearnos, y ser creativos. Tengo un pequeño proyecto que quisiera compartir con todos que se llama Yoga para una buena causa. Estoy haciendo una serie de clases de yoga gratis en línea, vía Zoom. Y estoy colaborando con una organización que se llama UN Women's Guild, que es una organización que asocia a mujeres conectadas con las Naciones Unidas y que tiene proyectos en varios países del mundo para ayudar a niños o programas de apoyo a la salud materna e infantil. Y específicamente, conversamos sobre la posibilidad de ayudar a niños que tengan acceso a una cirugía, comida, vivienda, o a que no sean separados de sus madres en países como las Filipinas, Kenia, Colombia, Rumania y Perú. Empezamos el día de ayer con la primera sesión de yoga. Es a las 8 de la mañana. Fue ayer a las 8, pero luego será cada martes de mayo a las 8 de la mañana, hora de Nueva York. Y es gratis. Les puedo compartir el anuncio. Me pueden escribir a mi email. Es M-I-R-C-A-U-V. No, perdón. M-I-R-C-A-G-A-U-V para anotarse en las clases y yo estaré enviando el link tanto para la clase en Zoom como para la música que siempre uso en las clases de yoga. Van a ser dos clases en inglés ahora y dos clases en castellano. La clase de este martes es en inglés, la del 26 de mayo en inglés, pero la del 12 al 19 de mayo será en castellano. Así que todos están invitados. No necesitan pagar nada. Pero sí considerar si lo estiman oportuno dar una donación a esta organización o simplemente en Amazon también. En Amazon Smile pueden elegir a esta organización como su organización filantrófica o de caridad favorita. Y es una forma de poder apoyarles. Gracias. Qué bueno. Qué gran proyecto, ¿no? Me encanta. Sí, pues... Estaba tratando de escribir tu correo aquí en el chat para que la gente lo pudiera ver, pero se me ha ido y si me lo puedes volver a letrear y así ya... Déjame que a ver si lo escribo acá. A ver... Lo escribo. Y sí, sí, les voy a... Es como dije, todos los martes a las 8 de la mañana es una hora de clase de Vinyasa Yoga y son dos clases en inglés y dos clases en español. Ok, lo estoy escribiendo y cualquier cosa, por favor, si me mandan un email a este correo, con mucho gusto les mando toda la información en detalle. Ahí está. Ok. Bueno, no sé si hay personas que quieran preguntarte alguna cosa concretamente. Desde el momento no he visto preguntas, sino comentarios, pues sí, de que están de acuerdo contigo, que hay que estar agradecidos, o sea, ¿no? Un seguimiento positivo de tus palabras. No veo preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pasar un buen momento, si no, o tal vez que haga yo alguna. ¿Quién dice que no puede ver el correo? Nancy no puede ver el correo. Yo sí lo veo bien, no sé si... La mandé a todos los panelistas, a todos los... Dice, all panelists, all panelists, ok. Ya, la mandé a todos. Ok. A los panelistas y participantes, hay que darle a todos los panelistas y partir. Ah, ok. Ah, ok, ok, sí. Ya, por favor, gracias. Sí, sí, tienes razón. Vale. Gracias. Nada, ahora sí, ahora sí ha llegado. Vale, entonces los martes a las 8, Pita, con una clase de yoga, ¿no? Sí, ahora de Nueva York, Eastern Time. Que será algo, bueno, sí. y qué opinas sobre, esto es una pregunta mía, el impacto que podría tener aplicar estas técnicas a un nivel macro, ¿no? O sea, es decir, el impacto que, si muchas personas practican estas técnicas, tal vez, no sé, tal vez se puede reducir la competitividad en general, tal vez pueda quedar a un nivel cultural. Una cosa que planteaba María Montesori era que lo que ocurre en la casa con los niños, la relación que tienen los padres con los niños, es una, tiene un reflejo en lo que ocurre entre los estados, ¿no? O sea, con los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en países, o en culturas donde hay mucha violencia en la casa, dentro de la casa, ¿no? Hacia los niños, donde hay un trato violento, normalmente son países que tienden a mostrar mucha agresividad y mucha violencia con otros países. Entonces, claro, ella lo planteaba así, Como la relación padres-hijos, pero ¿qué pasaría si simplemente los adultos, los niños, como protocolo en el colegio se establecese, tener este tipo de opciones, ¿no? De técnicas, de prácticas. ¿Cómo cambiarían las cosas? Yo pienso que, estoy convencida de que el impacto sería enormemente positivo, inmensamente positivo, porque no solo es lo que sucede en la casa, y un poquito más allá, es primero lo que sucede con el individuo, con cada uno de nosotros, cómo cada uno de nosotros se conecta consigo mismo, y eso afecta las relaciones en la familia, y luego las relaciones en el entorno más amplio, en las escuelas, en las comunidades, en la sociedad en general, y lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos el tema de la violencia contra la infancia, ¿no? O todo tipo de violencia, o las enfermedades mentales, muchas de esas situaciones de violencia están relacionadas con enfermedades o desolvenes mentales, y eso tiene que ver con muchos traumas que se causan en la edad muy temprana, en la niñez, y creo que si uno pudiese promover o ser consciente de que existen ese tipo de prácticas de lo positivo que pueden ser en el desarrollo personal, en el bienestar personal, interior, e incorporarlas, aprenderlas desde una edad muy, muy pequeña, el mundo se transformaría en un mundo mucho más tolerante, en un mundo mucho más sereno, en un mundo mucho más compasivo, la transformación sería enorme, lo que no, lo que a veces me pregunto es, si sabemos esto desde hace miles y miles de años, porque este conocimiento del yoga, el conocimiento de los Vedas, el conocimiento del budismo, los Vedas, desde el Bhagavad Gita o el supavista vienen más de 5 mil años atrás, existen y sabemos estas técnicas que nos pueden ayudar a vivir mejor, o del budismo siglos y siglos atrás, pero ¿por qué no se promueven? ¿Por qué no están integradas de manera masiva en la currícula educativa o en el mundo occidental? ¿Por qué aún siguen siendo parte de ciertos círculos de gente que se interesa por la espiritualidad? Esa es una interrogante para mí porque al mismo tiempo como decía antes no son técnicas que requieran grandes montos de inversión, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la reforma educativa o la educación es como ok, vamos a construir colegios, vamos a construir colegios bien equipados con alta tecnología y así los chicos van a tener una educación de alto nivel con altas oportunidades, pero cuando hablamos de eso estamos enfocándonos más como que en el en el esqueleto, ¿no? Pero no en el contenido y técnicas como la meditación que pueden ayudar a transformar la esencia del ser humano se enfocan en el contenido, en el mundo interior porque es al final y al cabo lo que importa, lo esencial porque si el ser humano se siente bien o si sabe controlar sus emociones, si puede vivir con un estado de aceptación de lo que sucede en la vida tiene ese sentido cíclico de agradecer, de saber que todo pasa, de saber que si uno agradece por las cosas que tiene puede sentirse feliz, alegre, entonces puede tener otra perspectiva respecto a situaciones complejas y no digo que las situaciones complejas no existen y no digo que el dolor no existe porque el dolor es parte de nuestra vida y es precisamente lo que Rumi dice en el poema, tanto darle la bienvenida a la alegría, darle la bienvenida a la tristeza, darle a todos esos huéspedes porque de todos esos huéspedes podemos aprender algo, todos están en nuestra vida para aprender, entonces yo definitivamente creo que no se puede hablar de desarrollo sostenible o de desarrollo de la humanidad en términos económicos o en términos materiales, yo creo que necesita la sociedad en este momento, especialmente de la pandemia un cambio mucho más profundo que tiene que empezar con cada individuo y ese cambio individual empieza con la conexión con nosotros mismos y para esa conexión existen muchas técnicas, la meditación es una de ellas y creo que cada persona que entra en contacto con este tipo de charlas o con ese tipo de ideas tiene como una cierta responsabilidad de profundizar un poco más, de encontrar un poco más y de poder cada uno ser como un agente difusor de que hay otras cosas que pueden ser mucho más poderosas para transformar nuestras vidas y la de los otros y que no requieren tanto tanta inversión o a veces tendremos mucho a poner eso oh no pero esto es difícil nada es sencillo nada lo es y no les estoy diciendo que la meditación va a transformar sus vidas en un día para otro o en una semana es una práctica que requiere disciplina que requiere constancia incluso en mi propia experiencia cuando yo empecé empecé con muy poco tiempo tres minutos a veces una vez por semana luego fui progresivamente incrementándolo y cuando yo empecé a sentir los beneficios que me traía en mi vida pues lo convertí en algo que ya es parte de mi vida pero necesita constancia disciplina perseverancia las cosas que son a veces más gratificantes en la vida no son las más sencillas ni las más fáciles así es así es bien bueno hay un par de preguntas aquí te hacen Flor Cantier pregunta dice ¿me puedes dar tu criterio de cómo manejar el desánimo y subir la motivación en nuestra vida? el criterio ¿no? para manejar el desámen y subir la motivación ¿cómo imagino yo cómo arrancas estar desanimado no sé deprimido ¿cómo de dónde sacas las fuerzas? ¿no? imagino no sé buena pregunta gracias creo que primero decir o aceptar que todos somos humanos y todos tenemos ninguno de nosotros es perfecto y una cosa que mencionaba en mis reflexiones es que el mindfulness nos ayuda a aceptar esas emociones ¿no? un poco aceptar que te sientes desanimado o aceptar esas emociones que te hacen sentir o te llevan a ese estado de desánimo de desesperanza observarlas de alguna manera pero entender que tú no eres esas emociones que tú las puedes sentir las sientes las aceptas y pensar en algo que que te que te motiva algo que tú tienes y es solo el hecho de darte cuenta creo que ya es positivo ¿no? de observar que te puedes sentir desanimado porque o perdices el empleo o porque estás muy abrumado porque ahora tienes muchas más responsabilidades que no sabes no sabes cómo resolverlas aceptar eso o escribirlo o anotarlo o esterilizarlo ponerlo en como una mesa de observación y de ahí pensar ¿qué dispositivo existe en ti? ¿y qué dispositivo ya tienes? y creo que usar ese lado positivo de lo que ya tienes para poder encontrar algo que hacer algo alguna alternativa que te pueda hacer sentir mejor y esto puede ser ya sea de salir a caminar ya sea de tomar un buen baño ya sea de empezar a practicar meditación de empezar a practicar yoga o de pensar a empezar a hacer un diario en el que te permite esterilizar todo lo que está sucediendo sabiendo que el proceso no es sencillo no estoy diciendo que de un día a otro puede cambiar pero sí creo que confiamos en que no hay esfuerzo hay una cosa que dice el Bhagavad Gita no hay esfuerzo que no tenga valor cada cosa que podemos hacer tiene un contribuye a algo positivo entonces confiando en eso yo creo que y encontrando haciendo algo que uno realmente desea hacer que a uno realmente le hace sentir bien puede ayudar a superar ese sentido de desánimo de desesperanza o por ejemplo llamar a alguien que es cercano a ti alguien que amas o alguien que en que confías hacer una especie de catarsis en lugar de quedarse uno con todo ese sentimiento enorme de pesado de desánimo de desesperanza lo que quiero decir en resumen es encontrar las alternativas para que uno pueda entender lo que pasa y poder sentirse mejor no dejarse hundir en ese desánimo de desesperanza que es tan fácil gracias aquí hay alguna pregunta dice Nancy Romero ¿cómo motivar a jóvenes a realizar yoga? yo creo que primero hay que exponerlos a la práctica primero es si no saben del yoga un poco brindarles cuáles son las alternativas del yoga existe por ejemplo ahora que estamos viviendo confinados en nuestras casas hay muchas opciones de yoga en línea que puede ser a distintos niveles hay yoga por ejemplo el yoga nidra es un yoga mucho más tranquilo pausado es un yoga de meditación casi uno está en un estado de dormir los jóvenes están llenos de energía entonces yo sugeriría explorar las diferentes alternativas que tiene el yoga tal vez no sería el nidra pero puede ser un yoga como el tipo vinyasa yoga o un yoga mucho más lleno de energía de acción un yoga que te hace sudar que es un poco que simula esta práctica de hacer ejercicios físicos que los jóvenes tienen tanto interés en esto el pensar en una alternativa de yoga que no solo estimula la práctica física sino que integra la práctica física como una práctica espiritual y que estimula todos los sentidos que tenemos y esa es la práctica con la cual yo conecto en el yoga como en la vida existen múltiples formas y casi podemos decir que existen tantas prácticas como profesores o instructores de yoga existen la práctica que a mí me conecta es aquella que realmente me hace sentir que el movimiento es una forma de meditación de conectarme conmigo misma y que el ambiente en el cual yo practico el yoga estimula todo mi sentido de tal forma que para mí es una forma de detoxificación mental espiritual y física en esa hora de yoga entonces yo creo explorar un poco las diferentes formas de yoga hay mucho en línea ahora y mirar qué es lo que conecta si es que es un joven que gusta mucho de hacer ejercicios ah ok este tipo de práctica puede ser la mejor para ti o si es alguien que está sufriendo algún tipo de o tiene alguna cuestión física que no permite hacer todas las posturas buscar un yoga mucho más de relajación como yoga restaurativo mirar las opciones y así interesarlos un poco que puede ser divertido yo creo que tanto como para los niños funciona un poco más este sentido de diversión pero para los jóvenes es como el sentido de descubrir algo nuevo algo nuevo que sabes que puede traer bienestar para ti bien muchas veces ocurre que los jóvenes están muy expuestos a competiciones deportivas es decir actividades deportivas que que implican competición entonces están desde mi punto de vista están se les ofrece hay poca oferta de actividades no competitivas entonces no es tan fácil no hacerles llegar a algo motivador que no sea competitivo pero yo creo que se puede perfectamente sobre todo si se establece con una práctica casi por protocolo en el colegio en el instituto enseguida conectarían fácilmente con esto y no sería ninguna dificultad hacerles llegar este tipo de técnicas sí es un punto súper importante porque vivimos en un mundo yo creo que en el caso de los jóvenes se acentúa más el sentido de la competitividad o el sentido de cómo yo soy aceptado en la sociedad y el yoga precisamente lo que hace es que te conectas contigo mismo y que al ser tú mismo no importa si estás en una posición y te caes porque te vuelves a levantar y porque está el resto ahí para apoyarte y levantarte y creo que en el poder en algunos me acuerdo que hace algún tiempo estuve visitando una federación de fútbol y me contaban de que habían incorporado el yoga ¿por qué? porque por ejemplo cuando un jugador de fútbol está en una final de la Copa Mundial de fútbol imagínense los millones de personas que están mirándolo y tiene que tirar un penal imagínense el nivel de tensión que puede sentir esa persona entonces incorporan ese tipo de prácticas como yoga meditación para poder lograr que esa persona en ese momento tenga ese nivel de concentración y se desconecte de toda esa presión que puedes sentir ¿no? entonces el poder entender que si tú tienes ese tipo de prácticas que te crean este beneficio emocional mental espiritual y que van a tener una repercusión en tu en tu vida o en el rendimiento que puedas tener o en la realización que puedas tener en otras actividades que realizas como son los deportes o en el caso de los jóvenes o en el caso de la música por ejemplo si son jóvenes que tienen bandas imagínate creo que desde esa perspectiva ¿no? de mostrarle qué beneficios puedes tener y qué tan importante puede ser y quizás pensar en estos ejemplos ¿no? de que en algunos casos estos jugadores de fútbol que son tan reconocidos también usan ese tipo de prácticas o esta gente o que es tan exitosa o que es admirada por tantos millones también recurre a ese tipo de prácticas porque es solo a través de la conexión de uno mismo que uno puede realmente no solo vivir bien pero también crear bienestar para los otros ¿no? Hay otra pregunta que es ¿cómo lidiar con personas que tienen una energía negativa cuando cuando tú te sientes con una energía positiva ¿no? ¿cómo esa interacción que te puede arruinar la tarde el estado de ánimo o lo que sea ¿cómo lidias con eso? ¿cómo reconduces ese estado de persona no ese estado energético que te trae a la persona que está en una posición más negativa? ¿cómo haces? Excelente pregunta yo no y acá voy a hacer una aclaración no soy experta en el estudio de la energía pero lo que poco que conozco es que tenemos una conexión energética ¿no? entre todos es un poco el sentido del yoga la unión de todos es a través de la energía todos nos conectamos incluso la sintergética que habla de cómo nuestras emociones pueden hacer que se conecten o lleguen a otra persona aunque no estén físicamente en el mismo lugar entonces imagínense tener a una persona en el mismo lugar con una energía negativa yo misma en mi experiencia personal lo siento a uno lo carga ¿no? a uno como que sientes después como un algo como una bajón en tu energía o en tu estado de ánimo si alguien viene y solo está con cosas negativas pensamientos negativos lo que yo hago para encontrarme nuevamente cuando me han sucedido ese tipo de situaciones a veces uso la meditación un poco para desconectar o a veces salgo y voy a caminar busco un lugar que me conecta a mí me conectan mucho los lugares cerca al agua o al río o al mar un poco para limpiar ¿no? porque hacer todos hacer todos somos energía y todos nos conectamos energéticamente es casi imposible evitar que alguien que tenga energía negativa te cargue de esa forma entonces hay que buscar como sin ser anempáticos no sé si el término sería este escuchar pero tratar de evitar o tratar de reorientar ese tipo de energía o darle reorientación a esa persona pero luego limpiar esa energía porque creo que es imposible evitar que nos carguen de energía negativa gracias no sé si hay alguna pregunta más aquí y una cosa que si dime si no no dime no yo creo que es importante uno enseña con el ejemplo y hay mucha es muy cierto que si uno se rodea con personas positivas o personas que realmente están siempre mirando la vida con esperanza eso se refleja en nosotros mismos y si uno empieza por uno mismo siendo así creo que también esas personas que tienen energía negativa algo de impacto vendrán de esto pensar un poco desde ese lado es cierto no es no es solo que va con energía negativa te aborda y te quita tu energía positiva puede ser la dirección al contrario puede ser que vas introduciendo otra manera de estar en esa persona y me pasa muchas veces claro cuesta trabajo hay veces que uno se sienta además al estar junto a alguien que esta victimista sea quejarse de todo tener la fuerza para poner tus límites ahí sin llegar a hacer daño a la otra persona sin llegar a entrar en un conflicto en una lucha de ego sino simplemente entiendo cómo te sientes hay la comunicación no violenta también es otra técnica que te facilita mucho conectar con la persona empatizar y reconducir un poco este tipo de situaciones y aceptar lo que siente la otra persona entenderlo decir te entiendo cómo te sientes expresar tu necesidad también ser asertivo ahí pues mira yo ahora mismo siento esto estoy sintiendo tal cosa necesito esto otro y ser esclado tú también para frenar esas esos bofetones que te pueden llegar de negatividad se trata de expresar tu propia capacidad de frenarlo pero siempre de respeto al otro es complicado pero bueno también se puede entrenar y como tú dices hay muchas técnicas y por ejemplo esta es otra la comunicación no violenta es otra que ha ido mucho en este sentido la CNV bueno a ver dice ir a rodearse de personas positivas es lo mejor claro también tienen la posibilidad esa es decir selecciono mis amistades selecciono con quien quiero estar y prefiero estar con aquellos que me que me dan más pues otro tipo de vibración y está bien eso también pero bueno como tú dices hay inevitable interactuar en diferentes momentos con personas que te llevan a que te conducen hacia el otro camino pues no sé si no hay más preguntas quieras comentar alguna cosa más Cecilia alguna frase así no sé lo que quieras para cerrar la charla bueno yo quiero agradecerles muchísimo a todos nuevamente a los organizadores a ti Rafa especialmente gracias a ustedes por la iniciativa me han permitido participar en este creo que lindo linda travesía de unas canciones para la para la esperanza y gracias a todos los participantes por escucharnos por sus preguntas espero que estas reflexiones sean solamente como que es como el tip sobre o la fresa sobre la torta para ponerlo de ese modo y que cada uno pueda un poco ampliar más por sí mismo seguir no sé investigando un poquito más empezando a incorporar ese tipo de prácticas en la vida cotidiana y sin olvidar que que si bien no podemos cambiar a veces el mundo no podemos cambiar de exterior podemos cambiarnos a nosotros mismos ¿no? y nuevamente lo que dijo Rumi alguna vez es que él era una persona hábil antes porque y trataba de cambiar el mundo pero luego se hizo más sabio y se puso a cambiarse a sí mismo y yo creo que uno tiene que empezar cambiándose a sí mismo si quiere cambiar la realidad y muchas gracias pues muchas gracias a ti de nuevo ha sido un placer y un honor escucharte y nada pues seguiremos seguiremos encontrándonos y que tengas un feliz día y nada ya nos seguiremos viendo gracias a todo el mundo gracias a los organizadores de este evento y nos seguimos viendo gracias abrazos a todos que estén muy bien ya chao 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 gracias chao 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 Gracias.